Estamos aplicando los precios nuevos que empiezan a regir a partir de hoy, que es una lista que se acordó la semana pasada en el Centro de Industriales Panaderos de Jujuy. ¿En cuánto es el promedio de aumento en esta oportunidad? En un promedio debe ser entre un 12 y un 15%, hay algunos productos que subieron un poco más, sobre todo los que utilizan mucha materia grasa, porque todo lo que es grasa y margarina ha tenido un incremento muy fuerte en este tiempo. Y, por ejemplo, el miñón tuvo una suba de casi un 10%, los bizcochos sí un 20%, algunas cosas del 15%, en un promedio de un 15%. Por ejemplo, en el caso del miñón, que es lo que más compra la gente, ¿cuánto costaba y cuánto cuesta hoy? El miñón en la lista de precios de febrero estaba pautado en 170 pesos y ahora lo llevamos a 180 pesos, así que no tuvo un aumento muy significativo. ¿En el caso del bizcocho? Y el bizcocho de 240 pesos pasó a 280 pesos. El tema es que todos los insumos están subiendo desmedidamente, por ejemplo, las materias grasas tuvieron un aumento de un 90% casi de principio de año a la fecha, y bueno, todo depende de cuánto aumenten los insumos. Aparte ya empezaron a subir los servicios, estamos con paritarias nuevas también con el gremio, así que todas esas cosas son las que influyen en el costo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!